Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fable, de los chapters, y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo pasado, donde estuvimos haciendo algunas misiones secundarias que estaban en la aldea de Oakvale, que es donde nacimos y donde nos mataron a la mamá y a la hermana y al papá y a todo el mundo. Ah no, a la hermana no, porque Maze ya nos dijo que la hermana sigue viva, quien sabe como, pero sigue viva, se la robaron los bandidos de Twin Blaze y también nos dimos cuenta en el capítulo pasado que nos falta todavía un champiñón, nos falta todavía un champiñón más para poder curar al niño del pedo, del pedo veninoso. Así que yo ya me acordé, no me acordaba en el capítulo pasado donde se encontraba ese champiñón, pero ya hice memoria y ya me acordé donde se encuentra. Así que lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es ir por ese champiñón para curar al niño y que al mismo tiempo eso nos aumente la reputación frente a la gente y nos dejen de llamar Persigue Pollos, que podamos comprar otro título, que no sea el de Persigue Pollos. Entonces, yo quisiera comprar uno de los títulos más avanzados, pero tampoco puedo comprar un título muy avanzado porque como no tenemos mucha reputación, la gente de todos modos empieza a hablar mal de ti, si no tienes suficiente reputación como para usar ese nombre. Entonces, es por este lado, es por este, a ver qué dice aquí, Gritwood, de aquel lado, no, no es Gritwood, a ver este, zona picnic, sí, es por acá, es en la zona picnic, en la zona de picnic. Vamos para allá, entramos con una manometa, ¡jú! ¡jú! ¡Ay! Tengo esas botitas, ya no me acordaba que tenía esas botitas, que no las encontramos en un cofre, en quién sabe dónde. Ah, sí, en el lago de Gritwood nos lo encontramos. Esa vieja loca, esa vieja loca es la que tiene el champiñón. Esto no ha funcionado, ¿por qué no está funcionando, hombre raro? Mirad, me comí el champiñón, ¿vale? Todos dijeron que me mearía de risa si lo hacía. Lo hice, y nada de nada. Pero pues si estás bien loca, pues, ¿para qué quieres reírte? ¡Qué fea voz tienes, vieja loca! De veras, ¿eh? ¡Qué fea voz tienes! A ver, reírse, la hacemos reír con... Social. Social. Tenemos... No, esto no es. Alineamiento. Tenemos este. Este es uno. Otra vez, otra vez. Pues, otra vez, ni modo, ni modo. Ajá, como usted diga, vieja loca. Ok, ¿quiere más bailecito? A ver, señora, usted está dañada del cerebro, me cae. Usted está mal, ¿sí sabe, señora? Usted está muy mal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es! ¡Esto es! ¡Demasiado! Y yo me quedo con cara de así de... ¡Ajá! No es su dignidad la que se puso en juego, señora. Fue la mía. ¡Soy de lo más divertido! Muchas gracias, viejita loca. ¡Viejita loca! Sí es una viejita, porque está toda canosa, supongo. Champiñón azul. Y ya tenemos el último champiñón azul. O sea, el cuarto champiñón azul que nos hace falta para curar al niño del pedo. Así que vamos corriendo para allá. Aquí no hay puntos verdes. Significa que en la zona de picnic... Significa que en la zona de picnic ya se acabó lo que teníamos que hacer. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Para dónde? ¿Para dónde? Es para acá. Acá está Bowerstone Sur. ¡Ah! Pero podemos teletransportarnos. Ya no me acordaba. Vamos con la G y vamos a Bowerstone Sur. Que no queda muy lejos, pero es más rápido teletransportarnos que andar por ahí dando lata, ¿no? ¿Y qué quieren? ¿Otra vez? Otra vez, como siempre. Se me olvidó poner el cronómetro, así que lo pongo y... Ahí está. No sé cuánto llevemos de tiempo, pero ya más o menos me daré una idea cuando ya estemos llegando al límite. Ese cuate nos tiene el ojo en la mira. ¿Quién sabe por qué? Porque... A lo mejor porque la regamos con lo de los champiñones aquella vez. ¿Quieres hacer negocios? Me dan ganas de ver qué armas nuevas tienen. Y a ver si podemos comprar un arma nueva que sirva más que la que ya tenemos. Miren. Por ejemplo, obsidiana, obsiliana. Menos 52. Menos 48. No. Definitivamente, la cuchilla de obsidiana, que es la que tenemos, está muchísimo más fuerte que cualquier arma que pueda vender este señor. Así que vámonos para acá. Con la señora... Ah, no. No, vamos primero con la bruja. Con la bruja. Con la bruja. Vamos con la bruja. Hola, mamacita. Vámonos. Vámonos. Este, como nos podemos casar, por eso el mono le echa el ojo así a las muchachonas cuando va pasando, ¿saben? Porque puede coquetear con ellas, puede sacar, hacer sus cositas de adultos por la mañana y hacer esas cosas. ¿Das él o los champiñones azules a la bruja? Sí. Hácelos. Perfectos. Dadme unas pocas horas y... Vaya, ¿qué os parece? Pero si yo tengo la poción. Un día de estos voy a perder la cabeza. En serio. Ajá. Ah, qué bruja es esta tan ojiti. Vieja loca esta. Vieja loca esta. O sea, todo el tiempo puedo salvar al niño del pedo. Pero no, o sea, la fuerza de sus enaguas no quiso. La vieja esta loca. Vámonos con el niño a salvarlo del pedo porque está sufriendo el niño. Se está convulsionando del mal olor. Vamos. Qué bonito está hoy en cielo. Vamos, señora. Aquí están sus champiñones. Digo, darle a la mujer la cura de la bruja. Bueno, era al revés, pero... Mira, el niño ya anda brincando. Bien feliz y contento. Aún no puedo creer que la anciana nos ayudase. No volveré a participar de ningún tumulto para quemar brujas. No olvidaremos vuestra bondad, héroe. Buena suerte con vuestros encargos. De nada, doña. Para eso estamos los héroes. Sí sabe, ¿no? Sí sabe que para eso estamos los... Ah, mira, dos mil de dinero y dos mil y doscientos de renombre. Eso está, pues, decente. Está bastante bien. Está bastante bien para... Para hacer... A ver el arco. Quiero ver el arco. No vimos los arcos, vimos nada más las espadas. Pero... Más treinta. Daño, noventa. Tiene más treinta que el que nosotros tenemos porque el de nosotros era este de tejo. Entonces voy a comprar este de roble. Que sin duda nos va a servir más adelante para... Ah, ese tal Twinblade del que está hablando el fulano ese. Es con el que tenemos que ir porque dice... Mace que es el que tiene a nuestra hermana. Así que ahora que ya tenemos esto, ¿tú qué vendes? Comprar... Y tú vendes objetos... Otros... Caña de pescar y pala. Ya las tenemos. Vendes pociones. Ok. Productos... No, regalos. En regalos están las esmeraldas. Pero no tienen este fulano esmeraldas. Así que... De nada nos sirve. Nada más vamos a comprarle las pociones. Que nos van a servir para... Para las misiones. Así que... Vámonos a teletransportar a Oakville otra vez. Ah, no. Primero al gremio. Porque... Vamos a ver si nos alcanza para... Para mejorar nuestros encantamientos que ya tenemos. Y también me acordé. Me acordé que hay un truco... Una especie de truco... Glitch bug. Lo que sea. Que te ayuda a subir de experiencia... En el... En fuerza. Rápidamente. Pero se le tiene que invertir bastante tiempo. No. Definitivamente no nos alcanza a ver en fuerza. Dureza. Podemos aumentar la dureza. Esa nos sirve para cubrirnos. Así que... La compramos. Bueno. De algo nos sirvió. Después... Después en otro capítulo voy a hacer esa... Ese pequeño truquillo de subir... De nivel rápido en fuerza y en todo eso. Pero ahorita por lo pronto... Vámonos a Oakville. De regreso a Oakville. Y también necesitamos una armadura. Porque la que tenemos... Bueno. De hecho no tenemos armadura. Lo único que tenemos de armadura... Son las botas. Y... Pues las botas no sirven de... De gran cosa. Miren. Estas botas. Vean que bonitas. Estas botas nos las encontramos por ahí en el camino. Cuando... Cuando llevamos a los comerciantes. Al campamento de comerciantes. Y aunque nos dan un poquito más de defensa. Pero necesitamos una armadura. Que nos proteja... Que nos proteja un poquito más. Aquí el comerciante este. También vamos a hacerlo tonto. Porque si ustedes recuerdan. Le compramos a él esmeraldas. Aquí tiene miren. Esmeraldas 22. 22. Y luego cuando le das vender objetos. Te vas a regalos. Y tú le vendes las esmeraldas. Y te paga 45 más. De lo que cuestan las esmeraldas realmente. O sea. Le vende las esmeraldas. Se las vuelves a comprar. Y se las vuelves a vender. Objetos. Regalos. Esmeraldas. Le vendemos 10 esmeraldas. Luego comprar. Objetos. Regalos. Compramos. 11 esmeraldas. Ya no 10. Ya nos alcanzó para 11. Regalos. Y vendemos. 11 esmeraldas. Y comprar objetos. O sea. Hace el mismo procedimiento. Una y otra vez. Y ahora nos alcanza para 3 esmeraldas. Y cada vez. Que haces eso. Te va a dar más dinero. Y más dinero. Y más dinero. ¿No? Entonces. Lo voy a hacer. Una vez más. Porque no quiero entretenerlos en esto. Pero. Nos va a servir. Para ver si nos alcanza. Para alguna. Armadura. Que podamos tener en el futuro. ¿No? Así que. Compramos nuestras esmeraldas. Que ya nos alcanza para 19. Y listo. Tenemos 19 esmeraldas. Y además nos quedamos con. ¿Cuánto de dinero? ¿Dónde dice mi dinero? Ya no me acuerdo cuánto. ¿Cuánto dinero tenemos? Aquí en la de armas. Creo que aquí venden mejores cosas. Ah caray. No vende nada este cuate. Ah. Es que no me alcanza para nada. Tengo apenas. Una moneda. Bueno. Bueno. O sea. Así son los negocios. ¿No? Inviertes todo tu capital. Te quedas pobre por un ratito. Pero no pasa nada. No pasa nada. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Salimos adelante. Aquí es donde estuvimos haciendo las misiones secundarias en el capítulo pasado. Y ahora vamos a ir al campamento de Twimbley. Que es a donde nos habían dicho. Pero. 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 A ver. ¿Dónde dice las misiones primarias que tenemos? Ah no. Espérense. 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 Perdón. 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 Se me olvidó. Se me olvidó. Antes ir al gremio de héroes porque tenemos que ir por la tarjeta de encargo. Tenemos que ir por la tarjeta de encargo antes de poder ir al campamento de Twimbley. Y de paso. Vamos a ver si podemos hacer alguna de las misiones secundarias de aquí de héroes. Cueva Hobby. Todavía no nos alcanza el nivel para la cueva de Hobby. Así que vamos a aceptar el encargo de acá de los... del campamento de los bandidos para saltarlo. Vámonos a Bowerstone Sur. A Oakville. De regreso. A Oakville. De regreso a Oakville. Y aquí lo que no me está agradando mucho es que nos quedamos con una moneda nada más. Con una pieza de oro. Y estoy comenzando a recordar como que vamos a ocupar un poquito de oro. ¿Qué pasa si mato a ese? No, mejor no. Mejor no. Dijimos que íbamos a ser buenos. No hagas nada malo, Epsilon. Dijiste que ibas a ser bueno. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Dijimos que... Bueno, voy a... No quiero entretenerlos mucho en serio. Mil disculpas por entretenerlos con esto. Pero definitivamente sí voy a necesitar un poquito más de dinero. Así que me voy a brincar esta parte del video. Y voy a conseguir un poco... un poco de... de dinero. Y regresamos. Tengo suficiente dinero. Como pueden ver, 41 mil. Y aún así compré las 29 esmeraldas que tenía el fulano. Así que... Nos está yendo muy bien. Nos está yendo muy bien. Puedo comprar ahora, creo. A ver, objetos, otros... Potenciador perforante. Este es bueno. Este es bueno. Hay que comprarlo. Y vamos a comprar también... A la ropa. Vamos a pies, piernas... En pies, teníamos una de placas. No. No, no, no. No eran de placas. ¿De qué son nuestras botas? Ya ni siquiera sé. Pero voy a comprarme estas, las claras. Botas de cuero claras. Botas de cuero claras. Vamos a comprarlas. Lo que no sé es si... ¿Qué es lo más fuerte si la cota de malla o las de cuero? Botas, cota de malla clara. Bueno. Ahorita por lo pronto vamos a ponernos esta grabas de cuero claras. Grabas de cuero claras. No. ¿Sí? Cota de malla. A ver, déjenme ver porque ya me estoy haciendo bolas. Armas, conjuros, trofeos. Ah, caray. ¿Dónde está la ropa? ¿Dónde está la ropa? Aquí está. Tenemos botas de cuero y botas de cuero claras, que son las que acabamos de comprar. Muy bien. Pero, 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 no sé cuánto tenga de poder esto. Esto tiene armadura 33. Armadura 33. Y las de cota de malla tienen... Armadura 33 y... Armadura 41. Uh, no. Mejor vamos a comprarnos estas, que son las de cota de malla. Y así la hacemos muchísimo más fácil. Piernas. Piernas, piernas. Cota de malla. Cota de malla clara. Esta. Compramos una. Ahora vamos a torso. Mmm... Cota de malla. Claro. Vamos ahora a las manos. No sé por qué no te dejan comprarla completa de una vez. Guantes de cota de malla claros. Exacto. Y... Cabeza. Que es la última. Yelmo. Cota de malla. Claro. Y ahí está. Y ya con eso tenemos el traje completo con el que nos podemos... Con el que nos podemos vestir. Vamos a trajes. Aquí sí nos podemos vestir hasta encuerados. Mira. Encuerados. Vamos a cota de malla claro. Que es este. Híjole. De veras que... Qué mal me veo. Qué mal me veo con esta armadura. Estoy bien debilucho. Mira nada más. Bueno pero... Tenemos defensa ¿no? O sea... Eso nos ayuda. Nos ayuda. Tenemos muy mala defensa. Pero... Bueno. Tenemos buena defensa pero todavía no tenemos la curpulencia suficiente. Como para llevar una armadura... De este tamaño. Pero para lo que vamos a hacer. Para la misión que vamos a hacer en este momento. De que nos sirve. Nos sirve. Así que se autoguarda. Se autoguarda el juego. Y comenzamos la misión. Que esperemos no tardarnos demasiado. Si cualquiera de ellos os ve. Darán la alarma y cerrarán la puerta. Y en tal caso tendréis que permanecer escondido un rato. Hasta que vuelvan a abrirlas. Ok. Entonces vamos haciendo esto. Tranquilos. Con calma. Con calma. Dice que con bloque mayúscula. Con bloque mayúscula nos hacemos así. Miren. Así. Despacito. Despacito. ¿Y por qué hablas tan duro? No me oyen de todos modos. Mira. Ahí hay un mono. A ese lo puedo matar. Si le doy en la cabeza. Claro está. Hijo de su Mauser me vio. ¿Pero por qué no le di? ¿Pero por qué no le di? Y se van a dejar venir. Miren. Esto es lo que pasa. Bueno. Sirve para que vean que es lo que pasa. Sí. Uy. Qué fácil los mato. Vas. Vas. Y mueres. Y vas. Y vas. Y mueres. Así de facilito. Y ya que murieron. Te regresas. Otra vez. Te regresas otra vez de este lado. Y te escondes. Para que. Se acabe el tiempo. Que todavía falta mucho tiempo. Pero. Mientras el tiempo pasa. Yo les quiero agradecer. A todos. Aquellos. Que apoyan. Los videos que estamos subiendo al canal. Ya lo dije en un video. Ya lo dije en un video. Pero pronto estaré subiendo. La serie de. De Dragon Ball. Si no es que. Ya la subí antes de que ustedes vean este de video. Vean la serie de Dragon Ball Xenoverse. Que la empecé desde el principio. Y apóyenla con sus likes. Cualquier video que ustedes le ponen like. O dejan sus comentarios. Créanme. Que yo le echo todavía más ganas. Para subirlo más seguido. O para. Si. Para subir videos más seguido. No. Y para subir más juegos. De ese estilo. Si yo veo. Por ejemplo. Que Dragon Ball Xenoverse. Tiene. Pues. Mucho apoyo. Pues. Cuando salga un nuevo juego de Dragon Ball. Pues. Con mucho gusto. Lo estaré subiendo. No. Y el contenido que. Que a ustedes les agrade. De a mí. Por mi cuenta. Todos los juegos. Son de mi agrado. Todos los juegos. Yo los disfruto. En serio. Muchísimo jugando. Pero. Pues. Estos que he estado subiendo. Son los que actualmente. He podido subir. Y que. Y que me gustan. Aunque tengo más juegos. Pero. Los demás. Por lo pronto. No los he. No los he subido. Así que. Vamos a ver. Si podemos. Darle a este fulano. Sin que nos vea. Sin que nos vea. A ver. Así. Se va a dejar. Venir para acá. Este mono. A ver. A ver. A ver. Tranquilo. 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 Como que. Voltea para acá. Como que. Está volteando para acá el mono. Y ahora va de regreso. No. No. Aguanta. 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 ¿A dónde vas? Creo que viene para acá. Vas. Ah. Pero. ¿Por qué me vio? No puede ser que me haya visto este mono. Toma. Toma. Como que. Estoy fallando aquí en la. Cuando se trata de sigilo. Estoy fallando en este juego. Porque. Tampoco. No crean que facilita. Mucho el sigilo. Este juego de fable. Te lo complica. Bastantito. Te lo complica. Bastantito. Porque no tienes más que esto. Para hacer sigilo. Y la puntería del arco. Pues no está tan. Ah. Que patín. Que patín le metí. La puntería del arco. No está tan buena. Ah. Algo. Se me olvidó. Será también por eso. Que se nos olvidó. Bueno. Se me olvidó a mí. Tampoco ustedes no tienen la culpa. Se me olvidó a mí. Eh. Ponerle. El potenciador al arco. Digo potenciador. El poner. Equipar este arco. Que sería bueno. Ponerle un potenciador. Vamos a ponerle. Al de roble. Mmm. ¿Cómo se le pone el potenciador? Ya ni siquiera me acuerdo. Aquí está potenciar. Con. El de llamas. Vamos a potenciarlo con el de llama. Que es fácil de conseguir. Y. Ya. Nuestras flechas. Fíjense. A ver si se ve. Uh. Uh. Ya tienen fuego las flechas. Pues me los eché. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Me los eché a los guardias. A ver. A ver. Tranquilízate. Epsilon. Tranquilízate. Tampoco. No os desesperéis. Entre más nos desesperemos. Menos nos va a salir esto. Y el ruido del agua. Se escucha demasiado fuerte. Ya ni siquiera sé. Si me alcanzo a escuchar. Yo con tanto ruido del agua. Será por eso que también estoy hablando más alto. Porque yo escucho muy fuerte el agua aquí en los audífonos. Pero. 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 Es bueno. Es bueno. Ahí viene uno. A ver si le alcanzo a dar desde aquí. No. Aguanta. Aguanta. A ver si le alcanzo a dar desde aquí. Y. Se tiene que asomar por allá. ¿Qué? ¿Qué pasó? No puede ser posible que ni siquiera así le di. Mira. Ya está volteando. Ya la quiere hacer de tos este tipo. La quiere hacer de tos y. ¡Sas! Sin cabeza. ¿Se fijaron cómo se le fue la cabeza? Así. Así tiene que ser. Así que vamos con cuidado. Y ahí viene el otro fulano. Nos escondemos. Aquí. No. Aquí no. Vámonos de este lado. Vámonos de este lado porque se va a dejar venir. Yo espero que se deje venir. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás fulano? No. Tiene que voltear para aquel lado. Volteate. Volteate. ¿No se quiere voltear? Ah. No se quiere voltear. Ahí está. Ya se volteó. Vamos a darle. Híjole. Vamos, vamos, vamos. Escóndete, escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete. A ver, a ver, a ver, a ver. Estos monos me están complicando mucho la vida. Vamos, vamos. No, no, no. No, vamos, vamos, vamos. Joder, creo que ahí viene otro. ¡Sas! Sin cabeza. Justo cuando volteó antes de que me viera. Bueno, que creo que sí me vio, pero... Pero ya cuando tenía la cabeza en el aire, así que... Eso no cuenta. Cuando te ven sin cabeza... No, nada. Nada. A ver, vamos a darle a este tipo. Por allá, por allá. Por allá. Y... ¡Ah! ¡Listo! Sin cabeza el mono. Ya, se acabó. Ahora podemos entrar felices y contentos. ¡Uh! Puedo entrar feliz y contento al campamento. Que creo que este todavía no es el campamento. Apenas es el camino hacia el campamento. Entonces, nos falta hacer un pequeñísimo recorrido. ¿Sabéis lo que le pasó a Stern? No. ¿Qué ha hecho esta vez ese idiota? Solo perdió su gorra en un asalto. Le costó una semana poder volver a entrar en el campamento. Sí. No te dejan entrar a menos que lleves el equipo completo. En mi opinión, el viejo Twinblade se está poniendo algo nervioso. No sé qué le habrá dado. En pocas palabras, necesitamos ponernos el uniforme para que podamos entrar. ¡Sas! ¡Ah! ¡Qué oba! ¡Qué obas! ¿Cómo está eso de que eres más rápido que yo, fulanito? ¡Ah, caray! Y estos son más fuertes, ¿eh? Mira, ya no se mueren tan fácil. Ya no se mueren tan fácil como antes, ¿eh? Vas y... ¡Toma! Está aturdido, está aturdido. Me lo puedo... ¡Ay! ¡Pégale! ¿Por qué no les das en el suelo? Me desespera que no les den el suelo. Vámonos. Das. Dos. Ah, ahí está. Los únicos difíciles eran esos de allá. Uno, dos, tres. Y con tres tienen... Sí, estos que con tres espadazos tienen me agradan más que los que no se dejan morir. Los que se resisten a morir. Me caen gordos. Y es... Así como este, mira. Este, por ejemplo, es fuerte el mono. Este mono es fuerte. Vamos, 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 vamos. Tranquilos, tranquilos. ¡Ah! Me alcancé a curar. Me alcancé a curar, me alcancé a curar. Y me estoy equivocando de botón. Me estoy equivocando de botón. Vamos, vamos. Uno, dos, tres. No, no, no. Tranquilo. Tranquilízate, t-t-t. Tranquilíces, m-s-m. Tranquilíces, m-s-m. A ver. Uno, dos. Uh, uh, uh. Vamos. Eso. Ahora tú. Quedamos tú y yo. Quedamos tú y yo, mono. Vas, vas, vas. Se me olvida que tengo hechizos. Vientos. Eso es todo, Epsilon. Se te olvida que tienes hechizos. Como ven, yo diciendo, me gusta este juego porque tienes magia y se me olvida que la tengo. Así pasa a veces, ¿no? Tiene mucho que no juegas un juego y ya cuando lo volvés a jugar se te olvidan ciertas cositas. Botas de bandido. Muy bien. Pero de nada nos sirve ponernos las ahorita porque necesitas el uniforme completo. Fuerzas. Aguiui. 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 Vamos. Dos. Tres. Moriste. El que sigue. Ah. Vamos. Risa pavorosa. A ver, ahorita la calo. Ahorita la calo, pelón. Aguántame. Aguántame, pelón. Aguántame. Que estoy acá. Tú, solamente así se te ocurre echarme un fonazo justo cuando estoy a media pelea. Aquí debe haber otra parte del traje de bandido. La camiseta de bandido. Muy bien. ¿Qué falta? Aquí hay más monos. Esto hay que romperlo. No es vandalismo porque esto le pertenece a los bandidos. Entonces, si le robas al ladrón, no cuenta. Ladrón que roba al ladrón. Aquí me puedo dormir. Me puedo dormir. Y, al dormirme, me curo y de pilón amanece. Y si amanece, pues mejor para mí porque así veo mejor. Vas. ¿Por qué no te moriste? Oh. Parece que el arco no es tan fuerte como... Vas. No sé ni qué active. Se supone que ese poder me... Se supone que ese poder me... Da espada múltiple. A ver. Ah, sí, mira. Sí me lo da. Oh, qué chistosa. Espérate. Uh. Es que estos son rojos. Ah, ok. Entonces es el color. Ya no me acordaba. El color es el que los hace más fuertes. Si te vistes de rojo, eres más fuerte. Recuerda eso. Siempre. Un consejo. Si te vistes de rojo, eres más fuerte. Vamos. Barriles. Esa poción no sé de qué era, pero creo que era una de eras hábil. Esas pociones pues te aumentan la experiencia en ciertas categorías. Insisto que este mono se ve bien feo con esa armadura. No me queda esa armadura. Necesitaría estar más ponchado para... Para que me quedara esa armadura. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Así como este. Mira, este cuate está más ponchado que yo. Pero es más débil. Así que no me importa. No me importa no estar tan ponchado. Soy más fuerte que tú. Vamos. De este lado. Vienen más. Se deja venir uno. Se deja venir. Vamos tú. Tú. Dos, tres. Vas, vas, vas y vas. Vas, vas, vas. También tengo que aumentar... Ay. La barra de habilidad de mana. ¿O de qué? Si es mana. Ya ni me acuerdo. Creo que si es mana. No. De voluntad. Voluntad se llama aquí. Tengo que aumentar la barra de voluntad porque... Nos estamos quedando pobres de habilidad. Digo, de voluntad. Me hago bolas. Abrimos el cofre. A ver qué hay aquí adentro. La gorra. Y creo que ya con esto ya tengo completo el uniforme. Pero, aunque me lo ponga, estos monos me van a seguir atacando. Les vale un cacahuate. Que te veas como bandido. Ellos te van a seguir atacando. Aguas, aguas. Se fijaron. Me quería meter un espadazo, pero... Nah. Nada. Nada de eso. Nada de eso. Uh. Uh. Se te apareció. Se te apareció la calaca. Vámonos. Agarramos esto. Que creo que también es... La última parte que nos falta de bandido. Y con esto ya debería ser suficiente. Pero... Eh... Hay monos todavía que vienen. Sin cabeza. Ah, pero ¿por qué? Bum, bum, bum. Sí, sí tengo. Gracias. Gracias por avisarme, profe. Uh. 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 Ven, por eso era bueno pasar a Bowerstone y comprarse... Unas buenas pocioncitas. Porque sí se ocupan de repente. Tofu. Lo detesto. Lo detesto el tofu. Vámonos de aquí. Es sano, pero no me gusta. Ah, ya me acordé por qué sale el tofu. Porque también puedes engordar. Si te pones a comer... Si se fijan, en las tiendas venden comida. Y si te pones a comer... Eh... Por ejemplo... Pura carne. Si te pones a comer pura carne, te... Engordas. Y al engordar, te haces lento. O sea, también eso... Eso se modifica. Todos esos aspectos se modifican. Eso me agrada. ¿Saben? También eso me gustaba del... Del San Andrés. Que podías engordar y ponerte ponchado. Y es una de las cosas que a mi parecer le hicieron falta al Grand Theft Auto V. Que les faltó ese aspecto de... Pues de poderte ir al gimnasio y hacerte más fuerte para bajar más daño a la hora de meter trancasos. O de engordar si te gusta verte gordito, ¿no? Aquí vas. Uh, tranquilo. Tranquilo, personaje. Tranquilo. Esta... ¿Qué es? ¿Qué hay aquí? Mmm... Ampolleta de resurrección. Excelente. También nos sirve. También nos sirve. La puerta. A ver. No sois uno de ellos, ¿verdad? Mi vista no es la vera. Uno era un galante caballero. De brillante armadura. También había un malvado mago. Que llevaba las vestiduras mágicas más oscuras jamás vistas. El último era un bribón. Un bandido. Un poco como los tipos de aquí. ¿Dónde está el galante caballero al que aguardo? Mmm... Si mal no recuerdo, esta puerta se abre llegando con diferentes armaduras. ¿Dónde está...? A ver, el galante caballero. Hay una armadura que te pones y te abre, pero no sé cuál armadura es. Tenemos la de cota de malla claras. Pero creo que es la de cuero claro. No me acuerdo, pero es una armadura la que ocupamos para poder abrir esa puerta demoníaca. Y por fin, llegamos al campamento de Twin Blade. Llegamos al campamento de Twin Blade. No soy experto en técnicas de infiltración, pero si tratáis de colaros en un campamento de bandidos, al menos podríais tratar de parecer uno. ¿Por qué no volvéis cuando os hayáis esforzado un poco más? Bueno... Bueno, hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy, porque ya llegamos al campamento. Este es el campamento de Twin Blade. Y voy a dejarlo para el próximo capítulo. Yo espero que les haya gustado este capítulo. Si les gustó, pues no se olviden de darle like, de apoyarme con sus comentarios en la parte de abajo. Y pues, nada, nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.